A los pobres ¿Qué es eso? Chicos, cuénteme Este loco sí que volvió a la muerte Cuénteme, chico Que no te dejan ver No, están ahí, están alquilando Tienen ahí, está por ahí Porque sí, porque están tomando el cien de suelo No, pero Para mí el cien de suelo Para mí el cien de suelo Uy, se me dejó que no está bien Para mí el cien de suelo Este es muy fuerte Muy fuerte Estás bien Me No 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 Ahí lo cerraron ¿Dónde están cerrando? No sé ¿Por qué están cerrando? Porque lo trajeron porque aparentemente estaba vivo dentro del cajón ¡Jodible! Sí, ¿no ves que ahora cerraron el cajón y lo meten de vuelta? ¿Un loto particular cargando? No, sí, es el coche Silva, eh Ah, no cargaré esto nunca Sí, son los nuevos Ay, qué chato, jodido, está venando el ojo y puede ser que está vivo Y debe haber sido catalepsia, ¿viste?